cuánto dinero me estoy ganando en coin to fish muchachos la pregunta del millón cierto chicos les recuerdo que el ganador del sorteo del huevecillo muchachos recuerden que este en el vídeo anterior puse a sortear un huevecillo de esto y bueno al final del vídeo para voy a dar a conocer al ganador así que ojo con eso vamos a hablar un poco sobre coin to fish cuánto se gana es rentable vale la pena no vale la pena y pues bueno muchachos recuerden en el vídeo anterior yo empecé con un con un pez con este pececillo chico que me costó 75 ok un huevecillo raro cuesta 75 dólares y tuve la suerte muchachos la verdad es bendecido porque me salió un rareza 5 después me compré otro huevecillo y me salió un realizador este huevecillo como un huevo común me salió un realizador ahora sí vamos a explicar cuánto se gana en cómo se gana enero en este obviamente primero tiene que comprarse un huevo que este cuesta 35 este cuesta 72 si ustedes colocan aquí un código que yo le voy a dar un código de creador chicos los precios van a bajar ok vemos aquí vale estar en 1995 este vale 4200 se van a colocar este código andrews así como está y crack y se le va a habilitar chico ok un descuento ok de 1900 bajó a 1800 horas sin la gran parte de las letras en amarillo de 4200 4.100 corales bien este es un descuento que este les traigo bien muchachos una vez que destapen sus huevecillos van a tener la posibilidad de que le aparezca una rareza que rareza después de salir como les digo muchachos hay dos tipos de huevos común y raro ok digamos aquí las posibilidades que nos salga cierta rareza un huevo simple huevo común 56% que te salga el macho y si para un pez sencillo común y corriente que te voy a mostrar aquí en el mercado play y podemos ver que podemos encontrar peces desde 950 coral luego viene este 22% poco común que es el pez gordo que tengo ahorita luego viene raro súper raro y un épico que tengo ahorita un 4% con un huevo simple chicos a cambio si te compras un huevo raro va a tener más posibilidad de que te salga un rareza 3 mejor dicho un raro 28 por ciento un 20 por ciento que salga común el gordo que tengo ahorita un súper raro que sería como un rareza 4 y así chicos ok aquí están las diferencias una de cada una bien ahora sí cómo funciona la economía en esto cuánto me gano yo con un rareza 5 y un rareza 2 primero que todos vámonos con el realizador pero vamos acá primero lo que sería nuestra maravillosa calculadora bien chicos para ganar dinero tenemos que alimentar el pez cada cuatro horas esta línea amarilla esta línea amarilla cuando está en blanco hay que alimentarla ok le damos aquí solamente la tuerca aquí le va a aparecer para seleccionar qué comida le vamos a dar ellos comen manzana este sopa de calabaza algas y pan ok se van aquí le van a seleccionar y ganar comida cada vez que lo alimente lo pueden alimentar dos veces cada cuatro horas podemos darle comida ok cada cada línea esta que está acá son cuatro horas cada cuatro le damos comida y este no este nivel 2 nos va a estar regalando 20 corales 20 chachos si no vamos aquí 20 corales vamos a multiplicar por el precio actual que está la cripto moneda chicos que es de 0.0 17 0.3 20 corales por 0.0 17 si me está dando 35 centavos este pececillo este me a 35 centavos cada cuatro horas muchachos ok cuánto me da un rareza 5 el reza 5 dice que me da cada de cuatro 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 horas de comida me da 45 corales entonces hemos 45 corales por dijimos que el precio 0.0 17 5 perdón 17 5 este me a 78 centavos más 35 que del otro 0 35 un dólar con 13 centavos cada cuatro horas ok cada cuatro horas muchachos también hay una calculadora dentro del juego que te va a estipular tus ganancias actuales por ejemplo vamos acá voy a seleccionar acá el nivel de los pescados tengo un nivel 2 el reza 5 lo tengo nivel 2 aquí van a colocar este seleccionar su rareza el mío es épico aquí van a colocar croma el mío no tiene croma y aquí este van a colocar más o menos el precio de la comida muchachos el precio de la comida cuesta 5 corales ok le damos aquí ok seleccionar croma no le damos le damos acá y bien aquí está el rareza 5 ahora vamos a agregar ahora el rareza 2 ok el raza 2 también tengo el nivel 2 es un poco común no tiene croma y 5 de comida y le damos acá bien aquí están los dos ahora le damos acá dice calcular pero hay que retener los corales y porque aquí nos dice que por día se comen 168 corales es decir vamos a sacar cuenta muchachos dicen que por día no dan este 378 corales que son 7 dólares pero tenemos que restar en la comida que nosotros le vamos a dar a los peces por día 378 nos producen por día aunque cada cuatro gramos seleccionando cole reuniendo y reuniendo y no da esto bien por día no a esto y le vamos a restar 168 que comen al día bien muchachos le restamos aquí menos 168 no da un valor de 210 corales por día y esto lo vamos a multiplicar por el precio actual vemos el precio estar hasta 0.0 175 y pero bueno muchachos al día yo me gano con estos dos peces y ellos tres dólares con 60 centavos por día muchachos por día si la moneda sube voy a ganar lo mismo si la moneda baja voy a ganar lo mismo porque él trabaja con un sistema de oráculo yo creo que ya le expliqué eso también así que bueno siempre voy a ganar lo mismo así que bueno muchachos es rentable es rentable si te sale un pez raro ok desde nivel 3 para arriba vale la pena es rentable si te sale nivel 2 para abajo va a tardar mucho en recuperar tu inversión ok cuánto tengo yo acá aquí tengo unos corales reunidos ya hice un retiro de 15 dólares también así que bueno ya sacado 15 dólares y actualmente ahorita tengo 911 por 0.0 175 chicos tengo aquí actualmente 15 dólares aquí guardadito lo puedo retirar si lo voy a retirar no no puedo retirar porque si lo retiro actualmente van a quitar un 60 por ciento de lo que tengo cada vez que ustedes hagan el primer retiro le este tiene que esperar 14 días para que éste no le quiten tanto gas ok no le quiten tanto ya llevan ya han pasado creo que cuatro días que hice mi primer retiro y pues bueno ya tengo 15 dólares otra vez pues no lo puedo retirar porque si retiro ahorita van a quitar el 60 y le quita el 60 menos 60 por ciento me van a dar 9 dólares con 50 centavos no voy a parte prácticamente 6 dólares ahí y eso no puedo no puede pasar así que nada me toca esperar que pasen los días por ejemplo hoy me quitan 60 mañana me quitan 55 pasado mañana me quitan 50 aquí pueden ver también que me faltan 11 días chicos entre 11 días solamente van a quitar el 5 por ciento nada más bien muchachos ahora hacemos con el sorteo más poder al ganador vemos que la verdad estuvo 1.500 visitas varios comentarios 165 comentarios muchachos suerte para todos los que están participando cracks ojalá se lo ganen alguno de ustedes que más lo necesite chicos así que bueno vamos a hacer el vídeo totalmente transparente solamente vamos a comprar el link de este vídeo me voy a ir a la página de sorteado chicos y qué voy a hacer voy a voy a buscar aquí youtube youtube está youtube aquí está youtube empezar el sorteo bien aquí voy a pegar el link del vídeo chicos aquí donde está el sorteo voy a buscar buscamos y pues bueno aquí nos dice dicen que hay 154 comentarios que hay 165 pero como hay unos repetidos él escoge solamente por persona escogió 154 este comentario al azar que hay muchachos suerte le digo nuevamente que se lo ve en el que más los necesita y pues bueno cuántos ganadores van a ver va a haber uno solo ok bien chicos solamente un ganador ok creemos un ganador este el ganador que salga tendrá que contactarse conmigo para yo hacerle el envío bien muchachos así que nada vamos a escoger a la una a las dos a las tres y está escogiendo a más quien va a salir tenemos como ganador este a orlando gonzález comentario participó buen vídeo bien chico felicidades orlando este eres el ganador de un huevecillo cracks un huevecillo común ok un huevecillo común de 35 dólares así que cracks felicidades pásate por mi canal este en mi canal está en mi telegram puedes escribirme y nada nos colocamos en contacto ok vamos ok orlando gonzález nada me despido esto es todo muchachos viene un nuevo sorteo muchachos viene un sorteo de calamar game y viene un sorteo de un juego de rpg ok así que atento en el canal que vienen cositas buenas me despido bye bye